Nuevamente acá en Salto, promocionando toda la gama de vehículos Ford, toda la línea Ford y sobre todo el financiamiento de fábrica que tiene la firma Montanari junto a Ford Motor Argentina. Hoy por hoy tenemos la gran oportunidad de tener el beneficio que financia fábrica, financia toda la línea de modelo Ford directamente de la fábrica. Acá no hay banco, no hay financiera, tasa cero sin interés. Lo que hablamos siempre es el Ford K nuevo, que es el pequeño grande de la familia, que es el lanzamiento del nuevo K. Hoy lo tenemos 100% financiado. También tenemos Fiesta Focus, EcoSport y Ranger, la nueva Ranger. Todos están financiados directamente de la fábrica. Acá es fácil acceder a la financiación, solamente con un DNI. Se puede obtener el auto a través de la segunda cuota. Tenemos muchos beneficios al comprar el auto financiado. Como decía recién, el nuevo banco y el nuevo financiero y el financiero de la fábrica es algo muy bueno que Ford propone. Es algo excelente para que la gente llegue a tener su nuevo cero kilómetro. Lo bueno también es para el Ford K nuevo, el nuevo K totalmente diferente al K anterior. Es cinco puertas, muy espacioso por dentro, motor 1.5, aire acondicionado, dirección eléctrica, que es lo nuevo de Ford. Y cuenta también con esta financiación. Para acceder al nuevo K tenemos muchos beneficios. Acá en la ciudad de Salto, de la mano de Montanari, que es concesionario oficial en Pergamino y Salto. Los beneficios son, llamándonos por teléfono al teléfono que le vamos a dar ahora, no pagarían la primera cuota, un descuento comercial en las primeras nueve cuotas, tres meses de seguro gratis, kit de seguridad de regalo. El teléfono es, para contacto nuestro es 2477-62228, teléfono de Pergamino. Mi nombre es Jorge, o Gustavo, que es mi compañero que está acá en Salto, o Gustavo Lavia. Los dos pertenecemos a Montanari y Ford. La financiación es para todos los vehículos que la gente nos llame. Vamos a estar atendiendo los llamados para la nueva Rancher, para el EcoSport, para el Focus o el K. La nueva Rancher le comentamos a la gente que viene financiada del 100% de fábrica y también tenemos una financiación 70-30. La nueva Rancher, como podemos ver, los cambios que tuvo, el lanzamiento de esta camioneta tuvo mucho éxito y se está comercializando mucho. Bueno, vuelvo a repetir el teléfono, 2477 de Pergamino, 62-2228. A los primeros siete llamados tenemos siete carpetas bonificadas de fábrica donde no se cobra la suscripción y en el caso del 4K tenemos un descuento comercial en las primeras nueve cuotas. También tenemos muchas bonificaciones para la EcoSport y el Focus. Esperamos su llamado, estamos atendiendo acá en Salto, vamos a estar toda esta semana acá con esta promoción y lo bueno de Montanari es que toma autos usados. O sea que si el problema es el usado, tomamos el auto usado. Así que como digo siempre, hoy es el momento de tener un cero kilómetro. Hoy pagando una cuota de 2.300 pesos podés tener tu nuevo 4K. A partir de la segunda cuota ya podés tener tu auto. La idea es que nos llamen y se contacten con nosotros. Repito el teléfono, 2477-62-2228. Muchas gracias y bueno, además está agradecerle al canal que nos da la oportunidad de hablar con la gente y que la gente de Salto sepa que estamos con estos beneficios y promociones de Ford. Gracias. 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 Gracias.